¡YEAH! ¿Qué onda locura? ¡Somos los abogados de cuentas! Estamos con el actual gobernador de la provincia, Sergio Uñac. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por esta posibilidad, esta entrevista. Este mano a mano que nos va a poner. Ahí va la nota. Sabemos que estuviste en animales soltos, hace un tiempo ya. Nosotros somos una copia barata. San Juanino suelto, tengo más facha que Fantino. ¿Me vas a decir? Claro que sí, por supuesto. Entonces ya estoy satisfeito. Bueno, conociste a tu esposa. Dijiste, ella es para mí y ella tiene que ser para mí. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo la encaraste? Dijiste, mira, quiero estar con vos. Ya hace varios años de esto, ¿sabes? Yo tengo 47. Y la tengo que haber conocido quizás cerca de mis 20 años, 18, 19 años. Acá, en San Juan, en la Universidad Católica de Cuyo, los dos empezamos a estudiar abogacía. La vi cruzando. Fue mucho más fácil, porque en realidad empezamos siendo compañeros de aula. Y como que ahí empezamos a conversar. Y no sé si fue en un momento preciso, pero fue una construcción que se fue dando con el paso del tiempo, que empezamos a compartir. En algún momento hasta estudiamos. Teníamos que juntarse en un grupo. De acuerdo a las chicas a nuestra edad. Eh, yo no tengo una frase hecha, la voy acomodando de acuerdo a las circunstancias. Sí, yo más o menos soy bastante franco, directo. No, no tengo una frase hecha. Lo que sí tengo, que me parece que las chicas lo perciben, es un profundo respeto por las mujeres. Y eso me parece que ellas lo toman como un hecho propio, como un hecho que potencia la relación en sí. Pero nunca tuve una frase hecha. Más allá de decirle princesa o una cosa así, pero más que nada, hoy utilizo eso con mi hija, que tiene la edad de ustedes, así que miren lo grande que estoy ya. ¿Qué sabor de helado te gusta? A mí me gusta, bueno, algo que tiene mucho que ver con los argentinos, que es el dulce de leche granizado, el dulce de leche es un producto muy argentino, con naranja. ¿Con naranja? Sí, sí, poniéndole esos dos gustos, ¿no? El dulce de leche granizado abajo y arriba una bochita de naranja. Ah, yo pensaba en naranja... No, 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 no. Esos dos gustos de helado me gustan, digamos, valga la redundancia. ¿Pero en cono o en vasito? No, me gusta en vasito, no me gusta el cucurucho, el clásico cucurucha, no me gusta, no, me gusta en vasito. Sí, no me gusta, no me gusta la galleta del cucurucho, eso no me gusta. Es más rico. Sí, yo creo que todos piensan así, pero yo en algo me tenía que diferenciar, quizás sea en eso. ¿Qué se siente ser responsable de más de 700.000 personas? Primero es un gran orgullo. Pero inmediatamente una gran responsabilidad, porque cuando uno abre los ojos en la mañana, tiene que pensar que de cada una de las decisiones que yo tome, de cómo actuar, de cómo relacionarme, de cómo manejar los dineros públicos, de cómo interactuar institucionalmente con un gobierno nacional que no corresponde a mi pertenencia partidaria, pero que yo tengo, primero por convicción, lo tengo que respetar, pero además porque le conviene a la provincia de San Juan. Estos son los sentimientos diarios y que me parece que se pueden englobar en dos definiciones. Mucho orgullo, mucha responsabilidad y en una sensación más, mucho compromiso de actuar como la sociedad pretende que yo actúe en este cargo tan importante con el cual, bueno, me han honrado. Vamos a hacer un tipo de pimpo, pimpo. Pero, ¿cómo no? Paella o parrilla. Ah, que las dos cosas me gustan, pero es muy nuestro una buena parrilla. Ah, sí, sí, sí. Porque si te digo paella, no sé dónde vamos a sacar los mariscos y los pescados nosotros acá, así que más bien parrillada que de eso tenemos. ¿San Martín o es por ti? Oh, no, yo soy de Posito, así que sigo mucho la campaña de San Martín, pero en realidad, por mi posición, yo acompaño todos los clubes de la provincia de San Juan, ya sea que estén en el argentino, además en el oficial, en la primera división, en la B, o en cualquiera de los torneos federales. O sea, todos. Bien. ¿Un recuerdo? Un recuerdo de mi padre, que ya no lo tengo. Una persona que me brindó una perspectiva distinta de la vida. Que me acompañó, que, fíjate que es raro, nunca ni siquiera me retó. Nos miraba, yo tengo un hermano más, y con eso nosotros ya sabíamos cuál era el camino que teníamos que seguir. Un gran recuerdo de mi padre. ¿Un miedo que tengo? No, no tengo miedo. No experimento eso como un sentimiento. A lo mejor puedo tener prudencia de, si ando en auto, andar a la velocidad que corresponda, o de... No, miedo no. Sí tengo mucha expectativa, por ejemplo, porque mis hijos puedan ser personas que hayan incorporado lo mejor de mí. Y que lo que yo me equivoco, ellos también lo puedan mirar para no cometer los mismos errores. Pero miedo no... Y no es una cuestión de machismo, no lo vayan a interpretar así. El miedo no es un sentimiento que conviva conmigo. Otros sentimientos sí, prudencia, coherencia, tratar de ser respetuoso. Pero el miedo, no. No convive conmigo. Si te diría elegir entre el tipo de música, tenés rock, reggaetón o cumbia. Me gusta la cumbia. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero... ¿La cumbia de antes? No, no, la cumbia de ahora. Me parece la más moderna, esta que ustedes saben más que yo, pero la cumbia... Me gusta a Antonio Ríos. Sí, me gusta. Sí, también me gusta. Acuérdate que yo también soy de esa época. Lo mío, mirá, ser intermedio, yo digo por la edad que tengo soy intermedio, no soy joven como ustedes, ni soy tan grande como los adultos mayores, aquí mucho respeto a todos, a ustedes y a los adultos mayores, respeto mucho. Pero te permite estar en el medio de acordarse de Antonio Ríos, pero también mirar la música que se escucha ahora y escuchar la música que hoy va siendo como punta y está de moda. Me parece que esa es la posibilidad que tenemos quienes estamos en la mitad del ciclo de la vida. ¿No se puede traer a Antonio Ríos algún día? ¿Te gusta Antonio Ríos, sí? Me encanta, nunca me falte. El maestro Antonio Ríos. Sí lo podemos traer, claro que sí. Palabra, la vamos a traer. Para la próxima fiesta va a estar un buen día. Acá es el doble, no puede ser. No, el doble. Al final. Al maestro. Anda el doble. Sería muy bueno que podamos traer al alquinar. Compromiso lo vamos a traer ante el marido. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos el espacio. Mucha suerte a ustedes con mi canal y con los desafíos. Sigan pensando que, a ver, tienen un futuro inconmensurable. Tienen que construir ustedes con acciones diarias, con mucho compromiso y pueden contar conmigo para eso. Gracias por todo. Gracias por ver el video.